Hola, buenas. Desde el Mercado y la Asociación de Comerciantes presentamos la campaña Mencha Sá. Hoy lanzamos esta campaña para fomentar ámbitos de alimentación saludable y consumo de la dieta mediterránea. La idea de esta campaña es unir recetas tradicionales como, por ejemplo, la gachamiga, el trigo picado, faseguras… Algunas son muy conocidas, pero otras recetas son historia gastronómica de nuestra localidad. Vamos a llevar a nuestros seguidores de redes sociales, que suelen ser un público más joven, estas recetas con todos los detalles para su elaboración, así como un listado donde puedan comprar los productos en el mercado. Se trata de hacer una dieta saludable, comprar el producto en el mercado, exponer la receta, la queremos subir a las redes sociales y, ya te digo, para fomentar más gente joven y dieta saludable. Cada semana se realizará la publicación de una receta, de las que creemos nosotros, en Facebook e Instagram, y entre todos los participantes que realicen la receta en su casa y en Bienfetoracías, se sortearán vales para compra en el mercado. Aprovecho para recordar que los horarios del viernes se han alargado, son ahora de 7 de la mañana a 8 y media de la tarde y aprovecho al mismo tiempo para invitar a todo el pueblo de Novelda que visite el mercado. Nuestros bares realizan tapas, bocadillos de toda clase, pueden venir a tapear, todo con producto fresco, producto de kilómetro cero, en fin, están invitados a visitarnos y a disfrutar de nuestro producto. Y nada más, muchas gracias.